de los milagros más Maestro, me he esbalanqué bautista, bienvenido pues aquí estamos a esta charla que se está haciendo ya habitual, aunque no informal y cotidiana, porque es profunda y académica buenos comentarios, ¿no? Pues sí, parece ser que en la red le ha gustado muchos de tus alumnos parece que te siguen no sé si para bien o para mal no lo sé yo tampoco quiero creer que para bien, ¿verdad? Ojalá y se pongan a discutir de estos temas ahí en los salones pues cuéntame, ¿qué tema traes? mira que eres el único al que le digo a ver de qué quieres hablar bueno pues hablemos de Francisco, del Papa Francisco de su arribo a México de las opiniones tan encontradas que ha habido en torno a su visita y sobre todo del manejo de su imagen en los medios en el caso de México específicamente me quiero referir a lo que él dijo en la misa del domingo del domingo 14 de febrero en Ecatepec en su homilía él refirió con motivo de la Pascua a tres tentaciones las tres tentaciones que Cristo sufrió por parte del diablo que son la riqueza la vanidad y el orgullo y lo dijo más allá y eso lo tenemos que leer más allá de la parte religiosa y tenemos que entender que la visita del Papa tiene una dualidad por un lado es el líder de la iglesia católica y a eso viene viene en una misión pastoral es decir a enseñar y a reforzar a su iglesia y ese es el papel primordial que tiene pero también viene como jefe de estado como la cabeza principal del estado vaticano y ha sido recibido así entonces cuando da este mensaje de evitar las tentaciones de la riqueza del orgullo de la vanidad está hablando no solamente a los católicos a los religiosos o no solamente está hablando de esas tentaciones del diablo a Jesús sino está hablando de las tentaciones a todo ser humano y que estamos viviendo nosotros en la sociedad mexicana si hay algo que ha echado a perder a México o está echando a perder a México es precisamente esas tres cosas la riqueza dicho por el mismo papa no es mala si es obtenida de manera justa es decir obtener el pan con el sudor de tu frente lo que dijo un día antes es que hay una relación entre lo que estás diciendo y el mensaje a los obispos el mensaje primero en el palacio nacional donde dejó sentado que cuando se privilegia unos cuantos que sería el tema de la riqueza se crean los escenarios para que surjan la pobreza la corrupción la complicidad el narcotráfico la violencia etcétera etcétera y luego ya los obispos dicen lo mismo no quiero príncipes no quiero que anden en los carros de los faraones así es es muy fuerte es muy fuerte lo que dice y luego ante los pobres porque en Ecatepec me parece que sería la reunión mucho más pobre decir esto de que no hay que tener el sueño pensando en migrar para cumplir ese sueño sino que ojalá se puedan crear las condiciones para que esos sueños se den a quien hemos quedado la obtención de la riqueza con base y él lo dice en esa humilidad con base en el sudor de los otros si el regalo que les llevan la comida que les llevan el lujo que les llevan a los hijos que ha sido quitado a otros del sudor de la frente del trabajo del otro es decir la explotación pan mal habido exacto y ese mensaje sobre la riqueza es importante es muy fuerte es muy fuerte es decir no es un discurso anti riqueza no es un discurso de como muchos piensan en esta izquierda marxistoide que están en contra de la riqueza sino de lo que se está en contra y eso tiene que ver con su procedencia jesuita de esa riqueza mala vida de la injusta repartición de la riqueza eso es la primera tentación a la que se refiere que nos echa a perder a nosotros como sociedad la segunda es la vanidad de pensar que uno existe por encima del otro de que uno es y que uno nació para ser uno y eso tiene que ver también con la tendencia individualista que ha sido fomentada desde el neoliberalismo es tiene un origen en la modernidad es decir siglo XVII XVIII pero se potencia mucho ahora desde estos discursos que nos desde niños nos dicen en la escuela y en la casa de no te dejes tú eres único tú eres importante no confíes en nadie tú eres la más bonita de la fiesta tú eres una princesa tú eres este te ven mal porque tú eres bonita y ellas no te están envidiando porque tú tienes lo que los demás no tienen sí pero además hay una vanidad que sería este caso que está ligada directamente a la capacidad de satisfacer el deseo claro o sea el rico tiene con qué ser vanidoso el pobre no el pobre no cuando los medios además potencian la idea una idea muy tergiversada de la belleza humana imponen medios e imponen formas de ser ¿no? estéticamente hablando más que estética esteticistamente ¿no? y esa búsqueda de identidad que se carece hoy sobre todo en la adolescencia y adolescencia no me refiero a una etapa de la edad sino hay adolescentes de 30 años es decir es una postura ante la vida una postura psicológica ante la vida de ausencia de identidad se adquiere entonces la vanidad ¿no? cuando no sabes quién eres eres vanidoso porque quieres creer que eres lo que no eres y esa es una tentación que el Papa también deja claro para nuestra sociedad somos una sociedad vanidosa creemos que somos los mejores que somos bellos que somos guapos que somos importantes que el mundo nos tiene que ver que como personas y sociedad el mundo nos tiene que ver porque si nosotros no estamos no existe el mundo ¿no? eso está echando a perder y si tú trasladas eso a los políticos es claro que el político es vanido ¿no? en este estado tenemos una clara muestra de ello ¿no? pero sucede en todos los políticos es una es una condición sine qua non para ser político de hoy día y es propio de la inmadurez además verdaderamente vanido solo en fundamentar todo el éxito en la imagen ¿no? así es no en los hechos de hecho esta tendencia de que la mercadotecnia ha creado como un manejo de imagen que hay especialistas en manejo de imagen de la imagen pública es precisamente darle sentido y fundamentar a la vanidad ¿no? el ángulo de la fotografía el cuidar de los colores el marco de referencia donde te paras este a qué distancia deben estar las sillas el photoshop a tu fotografía todo eso ¿no? y eso es vanidad y que al final la vanidad nos muestra a alguien que no es quien es ¿no? y la última tentación a la que refiere Francisco y que dice que es además la peor de todas es el orgullo sentir que tú estás por encima de los demás que tu verdad es la verdad y que la la otra no es la verdad es ignorar al otro es entender que tu vida es en sí misma y no por el otro en comunicación trabajamos mucho teóricamente la existencia del otro como el fundamento de uno eso es en el caso de una escuela de pensamiento que es la escuela de Chicago la construcción del self uno es por el otro lo que yo soy es resultado de mis interacciones con el otro entonces cuando soy orgulloso estoy rompiendo mi relación con el otro estoy por encima del otro por eso es la peor de las tentaciones porque eso hace rompe al mundo el tejido social tan fragmentado que tenemos en nuestra sociedad mexicana se debe al orgullo a ese exceso de individualidad sería el orgullo y la soberbia la soberbia de la mano o sería el orgullo en este caso sería entendido como la soberbia hay una relación muy íntima el orgullo como esta actitud humana y la soberbia como el gran pecado que en el plan político sería el autoritarismo por ejemplo el autoritarismo la represión que vivimos tiene que ver con esta soberbia el no escuchar el autoritario no escucha y hoy tenemos muchísimos políticos sobre todo gobernantes que no escuchan al pueblo que no buscan tener una relación de comunicación que es la comunicación verdadera es horizontal el orgullo es vertical yo estoy arriba y tú estás abajo en una verdadera comunicación estamos iguales a la par aunque no seamos iguales estamos en la misma situación lo que dicen hoy día de que los los políticos deben trabajar más en el plan horizontal que en el vertical claro eso es decir dejen de ser orgullosos dejen de ser orgullosos abajo la soberbia no y por eso la lectura que nosotros podemos hacer de estos de estos tres de estas tres sentaciones a las que refirió Francisco se aplican a la sociedad no solamente a la vida cristiana o a la vida católica se aplican a cualquier ser humano eso nosotros lo trabajamos o sea sería dentro de los valores universales de los valores universales no solo de los mandamientos católicos hermanos en comunicación tenemos una una rama pero hay algunos sacerdotes algunos pastores algunos creo que muchos que son famosos por caer en esas tres tentaciones aquí en Puebla tuvimos uno que le decían el chanclas de oro bueno era otra época pero fíjate que era un hombre que dentro de su labor hacía un gran trabajo por los pobres pero le quitaba como Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres pero bueno en su momento fue un caso muy sonado porque era un hombre que vivía pues a la usanza precisamente de los príncipes de la iglesia del principado de la iglesia te decía yo que en comunicación tenemos una una rama que es que se llama comunicación para el desarrollo y la base para esa para ese que hacer de la comunicación tiene que ver con el pensamiento de la filosofía de la liberación que está muy ligada a la teología de la liberación de la cual los jesuitas son los principales promotores y que es el pensamiento analéctico fuera de toda la dialéctica es decir de esta de esta confrontación y de ver al otro como diferente la analéctica propone y Enrique Dussel como parte central de la filosofía de la liberación propone ver al otro como uno mismo para entonces establecer vínculos para la liberación de uno mismo o sea la liberación no es del otro es de uno mismo cuando uno se libera de todos sus sus traumas si le quieres llamar así de todas tus cadenas estableces una relación plena con el otro aunque el otro sea diferente esa práctica en la política la tenemos en lo que hizo José Mojica en Uruguay en donde trabajó con sus enemigos los capitalistas o Nelson Mandela en Sudáfrica que trabajó con sus enemigos los blancos en ambos casos fueron encarcelados torturados y perdonaron el perdón que también lo promueve mucho el Papa tiene que ver con esta visión analéctica que aplicado en el quehacer de la comunicación es generar las condiciones propicias para el desarrollo humano y eso es lo que hacemos en comunicación para el desarrollo a partir de estas consideraciones filosófico prácticas es la frase con la que remata el párrafo de lo que te decía yo de no perder el primer mensaje donde habla de cuando se beneficia a unos cuantos se genera la pobreza la corrupción etcétera etcétera y dice que son este en su momento los obstáculos para el desarrollo de la sociedad claro y la sociedad vive en el pleno desarrollo con su parte espiritual y con su parte material si creas en lo que creas independientemente de eso eso es a lo que quiero llegar que al margen de lo religioso aquí no estamos hablando de religión estamos hablando de la aplicación de los conceptos y los preceptos que usa el papa que tienen de filosofía y de teología aplicados a la vida cotidiana nuestra le hace cotidiana individual o social políticamente hablando y que eso es lo interesante y tiene que ver muchísimo con la práctica de la comunicación la práctica cotidiana de la comunicación o sea tú darías un un pues calificativo este bueno a cómo se comunica el papa yo creo que sí ha venido a decir cosas fuertes sí bueno independientemente del contexto de la de la dureza de su mensaje de la construcción gramatical de su mensaje que también es muy interesante la forma como lo redacta como estructura las ideas pero él es un hombre que comunica sí y mucho comunica fácil es el primer papa que da una entrevista por ejemplo los papás han sido rehusos a dar entrevistas específicas vaya de sentados en un lugar y una hora es famoso está en la red esta entrevista que le hizo a Valentín de una hora ¿no? en donde también el papa lo ves como persona como ser humano dice chistes hace un chiste de ser argentino ¿no? y también habla de lo de Yotzinapa por ejemplo ¿no? lo hace como explicándose él mismo como persona que es un papa ¿no? y eso establece una idea más horizontal de la comunicación es decir el hecho de ser la cúspide de la grey católica no necesariamente lo separa de su parte humana y de donde salió del pueblo ¿no? y eso creo que eso es algo muy rescatable del papa de este papa ¿no? y todavía nos falta bueno a esta hora que estamos grabando todavía no escuchamos nada sobre sobre Chiapas no lo ha dicho no ha llegado a Chiapas todavía ya ya llegó pero pero creo que ahora estarán en la misa entonces no sabemos que haya dicho pero bueno la otra semana comentarás de ese tema o de otros pero creo que es muy interesante esta reflexión que nos haces bajo la óptica académica de la comunicación el desempeño el discurso la fuerza la manera de decir las cosas ante quienes son seguidores de él y de esa fe y quienes son ajenos a esa fe pero les está mandando también mensajes muy importantes ¿no? muy importantes y que de repente que además lo dice en la lógica discursiva de la iglesia es decir no dice nombres no dice cosas directas utiliza mucho metáforas y permite la interpretación y una de esas interpretaciones es que en los medios oficialistas no vemos esa parte del mensaje porque pues les llega a ellos ¿no? no y yo creo que si te pones a ver el comportamiento de las cadenas hay una en especial la cadena de de Carlos Slim que no se ven en en todos los cables en todos los cableros este pero los los análisis la gente que está ahí presente en los análisis son verdaderos especialistas especialistas y también se lo está haciendo Canal 11 muy bien ah mira porque si te vas al canal de las estrellas te vas a a los tradicionales pues es 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 como un show es un show no es el análisis la imagen de que son muy católicos y que están sirviendo a la sociedad una imagen muy parecida a la de Juan Pablo II y es totalmente diferente lo están manejando así totalmente muy bien muy interesante nos vemos la semana próxima que que pondrás el tema a ver que hay muchas gracias los me amistás que nos vemos en el próximo